¿Es importante ser productivos? Por supuesto que es importante ser productivos por los beneficios que te da la productividad, principalmente en la rentabilidad y optimización, tanto en tu vida como en la empresa. Cuando nosotros empezamos a buscar optimizaciones en nuestros tiempos, en nuestra organización, en nuestros pendientes, en nuestras prioridades, en donde nos trasladamos, toda la parte se vuelve muy interesante porque nosotros podemos y nos alcanza el tiempo. Todos tenemos 24 horas y las 24 horas depende quién las use con una mayor productividad. Cuando le ponemos atención a las causas y a nuestros pendientes de cada uno de los días y buscamos ser óptimos, normalmente la productividad sale y trae los beneficios en dinero, en tiempo, en organización y entonces si somos productivos en nuestra casa, podemos ser productivos en nuestra empresa. Ponganme la atención a esos pequeños detalles de tiempo, organización, prioridades y buscar una lista de las actividades que tenemos que hacer para poder ser productivos y que nos vayamos bien en nuestra vida. Saludos y nos vemos en la próxima.